Ya está. Ok. Periscope, perdón, se nos cayó la transmisión. Y bueno, cuando se cae la transmisión, pues no se queda, no podemos recuperar la primera parte. Entonces, bueno, pues se nos cayó la transmisión, pero ya estamos de regreso. Esperamos a que se conecte la gente que se estaba conectando. Perdón, que estaba conectada con nosotros. Pero bueno, hasta aquí vamos con la primera parte de los testimonios. Entonces, ya tuvimos el gran honor de poder comunicarnos con Claude, hasta la ciudad de Saltillo, quien nos está contando, pues todo lo que, ay no manches, quien nos está contando todo lo que, ay todos, que nos está contando todo lo que pasa por allá. Qué buena onda que pudimos comunicarnos hasta Saltillo con ella. Pues para que ustedes vean que lo que les estoy contando, pues no es chorazo, es neta, ¿no? Ok. Bueno, pues ya estamos aquí, continuamos con esto y dice, uno de los vigilantes comenta que en el pasillo principal del primer piso, como a las 11 de la noche, Eli y su amigo dijeron que alguien se había quedado después de clases, porque vieron una sombra que recorría el pasillo hasta llegar a las escaleras donde esta sombra blanquecina se había manifestado. Y además ahí se había desvanecido. Pero en todo momento escucharon las pisadas de las sombras desplazándose, aunque no tenía pies, incluso ya que la sombra se había desvanecido en las escaleras, ellos podían escuchar los pasos de un ser inexistente que subía a las escaleras, precisamente donde ellos estaban parados. También se comenta que no solo en el edificio, sino que por las noches, se escuchan los susurros en los jardines y las áreas descubiertas, es decir, en las canchas del edificio, y que lo han presenciado en muchas otras ocasiones. Casi cada noche se logra escuchar como que arrastran los bancos o los pupitres y que dan portazos en el edificio. Lo que nos pasó. O sea, en el recorrido nos dieron portazos, las bancas las movían y todo eso. Y bueno, esto también lo cuentan los vigilantes. ¿Cómo se llaman? ¿Presenta? No, los que se quedan. Los veladores. Los veladores, pues, lo pudieron ver, ¿no? En el área de los sótanos, en la cual lamentablemente, pues, no pudimos accesar, pues, menciona el mismo velador que por las noches escuchan ruidos, tal cual si los alumnos se encontraran ahí mismo tomando clase, y en algunos casos como suplicando que no se los lleven. Después de las 3 de la tarde, ningún alumno, absolutamente ningún alumno, debe de estar en la escuela Dr. Mariano Narváez, ya que se cuenta que fantasmas y entidades vestidas de médicos y enfermeros podrían sorprenderlos. Las historias de muerte en este edificio son múltiples. Al fondo del pasillo del primer piso nos encontramos con un salón grande que según nos contaron habitantes de Saltillo, exalumnos de la escuela y grandes amigos, la familia Alcocer, en este salón se encontraba el quirófano. Fue ahí donde pudimos captar varias psicofonías y Claudia Alcocer nos contó lo que nos acaba de narrar por teléfono. Entonces, bueno, pues, esto ya no se los cuento porque ya lo escuchamos de viva voz. Y pues nada, ni nadie se encontraba en el salón con él, pero pues qué mejor que nos lo contó nuestra queridísima amiga Claudia Alcocer, quien, pues, no tuvimos la buena fortuna de comunicarnos hasta la ciudad de Saltillo para contar este macabro encuentro con los fantasmas, los fantasmas de la Narváez. Ponle alguien, yo me voy a la escuela, mamá. Bueno, pero que no te asusten. Ay, así que chistes. Ok, estamos de regreso aquí, Petilla, mira, todo. Como siempre. Cuidado, Petus. Ok, estoy de regreso con ustedes. Gracias, Petilla. Estamos de regreso con Periscope y Facebook. Perdón, se nos cayó la conexión de Periscope, se nos cayó un momentito. Ok, llegué súper tarde, pero saludos a todos. Esa es Andorela. Llegaste tarde, ya te di cita y fecha para que vengas a cabina, mano. ¿Qué pasó? Ni modo, la perdiste. Ok, ¿qué pasó con otra transmisión? No, no es cierto, Andorela. Estoy esperando que nos afinen ciertos detallitos aquí en cabina para que puedas venir tú y tu novia y que estén aquí de invitados en cabina. Salve. Ay, perdón, pero me estaba desbloqueando la garganta. Entonces, muchísimas gracias a Clau y a la familia, al coser que su mami también nos comentaba fuera. Muchísimas gracias. De verdad que personas increíbles como las quiero y ya las extraño. Ok, comentarios. No te ríes. Qué buena camisa traes. Gracias. No supimos quién fue. Clau, ¿dónde está el video? El video lo vamos a poner. Está en Periscope. Si ustedes entran a Periscope, ahí la pueden ver. Si no, al final del programa les vamos a poner el pedacito de este cacho y el video completo de toda la investigación para que puedan verlo. Ok. Dice Edrey, Satanás, va, vamos a verlo. Pues, vamos a verlo, pues. Ok. Vanessa, que hablen, que hablen. Lo hace súper interesante. Felicidades. Sí, la verdad es que me encantó tener una llamada al aire. Verán que para el próximo fin de semana, no, para el próximo programa, ya tengo aquí mi teléfonito. Ok. ¿Tienes canal de YouTube Isaac Moore? Sí, Isaac, por supuesto, es la sociedad de la medianoche. Ahorita te ponemos la imagen que se ha perdido. Se ha perdido la señal, pero ya está de regreso. El Mauras, ¿te gusta el rock? Leve. No muy pesado, pero ahí está. Este, sí, fíjense que, pues, nos decía, nos decía Clau, aquella vez que estuvimos por allá, este, pues, nos contaba todo lo que nos está contando ahorita. Incluso ahorita nos lo contó un poquito más detallado, porque, y estando allá no nos contó, no nos contó tanto, ¿no? Este, me decían que pusiera Psychosocial. La pusimos el programa, el último programa que tuvimos, la pusimos. Eh, saludos desde California, pon Death Memories, por favor. Ok, ahorita la buscamos y cerramos el programa con Death Memories. Llegando tardes, amigos, saludos desde Vallehermosa, Tamaulipas. Sí, señor. Abrazo fuertísimo a Vallehermosa, Tamaulipas. La ciudad de las tres mentiras, decían, porque... Ni es Valle. Este, pues, ni es ciudad, ni es Valle, ni es hermoso. Pero yo le guardo muchísimo, muchísimo cariño a, este, la ciudad de Vallehermosa, de verdad, muchísimas gracias. Saludos desde Costa Rica a ECOX28. Saludos para ECOX28, muchísimas gracias. Este, pon Slipknot. Este, no, ya no me da chance. Este, este, entonces, este, ok, ya estamos a punto de terminar. Estamos escuchando Omen de Crossfade, una canción buenísima. Recomendación de uno de los jinetes del apocalipsis. Saludos desde mi casa. Este, qué miedo. Ya te sigo, hermano. Muchísimas gracias por seguirnos a Alberto Prado y a ECOX28. ECOX, coméntame, porfa, la canción que me dijiste que te pusiéramos nuevamente. Este, me hacen paro, porfa, la apunta, para que cerremos el programa con ese. Saludos para todos desde la Perla Tapatía. Saludos, saludos, saludos a todos los que me mandan saludos. Muchos comentarios. No alcanzamos a leerlos porque pasan rapidísimo. Este, entonces, pero bueno, ahí están. Estoy presente con todos ustedes. Muchísimas gracias. Regreso, ya hicimos la llamada de Claudia y este... ¿Dónde? ¿Dónde me quedé? ¿Qué fue lo que pasó? No. Ah, después de la serie de la tarde. No, eso ya lo dijimos. Ok, voy a los comentarios de Facebook que ustedes también han tenido a bien hacer en la página de la Sociedad de la Medianoche. ¿Perdón? La canción. Ok, perfecto, gracias. Este, ok, me voy a la sección de saludos al aire, quejas, comentarios, shalala, shalala, shalala. Y desde ahí nos está diciendo, ¿quién? Nos dice, Rokes Alexandria, fantástico programa. Oh, qué buena estación. Saludos, Héctor, saludos y esperando el programa. Rokes Alexandria, gracias. Gracias, qué bueno que te guste esto que hacemos por acá. Nos pregunta cómo nos puedes escuchar. En el final ya te pusimos la nueva imagen de nuestros streams en vivo. Carla Lucero de Luna Padilla, que como siempre estaré escuchando las mejores historias. Gracias, qué bueno que lo consideres así y qué bueno que les guste esto. Yo no lo consideraba, no lo creía hasta que el día de hoy conté 50 mensajes y los 50 decían, ¿qué programón? Y uno decía, eres lo mejor de Facebook y otra, no me acuerdo el nombre de la chica, Miroslava. Miroslava decía, eres lo mejor de mi Facebook. Antes entraba a cotorrear, ahora entro solamente a ver tu página. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos en este programa. Alejandro Garcias, ¿cuándo es la sesión de Ouija? Para noviembre, cuando sean las vísperas del Día de Muertos Celta. Ahí la hacemos. Sonia Farías, ¿quejas? Ouch, ay. ¿Verdad? Ok, gracias, son las primeras quejas que recibimos en dos años. Sonia, saludos para ti, tía. Ah, no, ese es español, ¿verdad? Ella es... No, fírenlo. Saludos para ti, nena. Cheboludo. Caxlenahuatli, Ixtle. Muchos saludos a todos los de la cabina. Chicas, jinetes del apocalipsis y al Cordero Negro Villa de Dark. Saludos para mí. Me encantan todos los temas que han sacado. La verdad es que estoy fascinada con el programa y eso que fue pura casualidad, pues me considero ya una adicta a los martes por la noche, con ansias de saber un poco más de temas diferentes. Excelente, Martez Uquis, y los escucharé como cada martes. Muchas gracias, Martín Antonio Alcocer. Saludos, amigos. Esperando con ansias los resultados de la investigación. Un abrazo y los escuchamos por la noche. Saludos a Clau, Marisela Alcocer González y Benny López desde Sartillo, Coahuila. Saludos, hermanos. Saludos para ti desde la Ciudad de México. Gabriel Atate Pérez, saludos para todos en cabina. Los hermanos del Watch. Y agradecerles a todos su compañía por haberlos acompañado en su casa. Gracias y por último, saludos a mis nietas de Amilet y Elvita, las pequeñas radio. Escuchas, Gaby, mil perdones, no pudimos acompañarte, se nos complicó todo, pero muchísimas, muchísimas gracias. Clau Zasnava, sí, muchos saludos a la cabina y mándame saludos a Clau Zasnava. Y ahí estaré escuchándote como cada martes. Muchísimas gracias, Nia España. Voilà, ahí estaremos, pero sigo sin entenderlo de la afirmación de It. Terror o para llorar a moco tendido. No, It es eso, es la película de eso. Quiere decir que ayer inició la afirmación del remake de la película de eso. Ok, Argelia Rivero, perdón, me pasé. Argelia Rivero, que nos escucha desde... ¿Dónde está el...? A Colman. Saludos para ti, todo tu equipazo. Al grupo de Guarquia Miguelín, a Currisquis y a La Jime. Gracias y mucho éxito, gracias. Javier González, saludos fraternos. Ok, Magui García, hola y saludos a ustedes y a su excelente programa y a todos los temas que han sido muy buenos. Vanessa L. Zavala, interesante programa como siempre, saludos a todos. Gabriela Valencia Esparza, no veo nada en Facebook. ¿Por qué? No sé por qué esté pasando. Actualízalo, dale un stream. No sé si nos estás viendo por PC o por smartphone. A lo mejor la versión de tu Android no soporta el stream en vivo. No sé qué pueda pasar porque todo el mundo sí nos checa. Gomita López, lo mejor de lo mejor, sigan así. Ok, muchísimas gracias por estos comentarios. Y tenemos por acá otros. Arisela Telle Flores dice... Leo, muy interesante el programa de hoy. Como cada martes estaré escuchando y viendo el programa. Gracias Héctor por hacer tan buenos programas. Felicidades. Au, muchísimas gracias. Qué bueno que te gusten. Alma Navarrete Prieto, excelente. Magui García, Sonia Farías, Cristi Vázquez. Nos ponen ahí muñequitos macabros. Gabriela Valencia Esparza. Aquí vamos a poder ver la investigación o hay que entrar a algún otro sitio. No, Gabriela Valencia. Aquí la van a poder checar. Les vamos a subir la investigación completa en un momentito más. Magui García, lo esperaré. Y ojalá sea muy bueno. Magui, ojalá te esté gustando. Y ok, hasta aquí me quedo con los comentarios. Estoy en el refresh para poder ver la segunda parte de la transmisión. Y checar sus comentarios en vivo. Ah, pero Facebook no se ha terminado. O sea que no llevamos una hora todavía, ¿verdad? No. Ok, perfecto. ¿Qué? ¿Win? Dura una hora veintiséis minutos. Ah, dura una hora y media, ¿verdad? Son noventa minutos. Ok. Sí, ya lleva cámara. Bueno, pues entonces les decía yo que después de las tres de la tarde ningún alumno debe de estar en la escuela doctor Mariano Narváez. Porque fantasmas vestidos de médicos y enfermeras los secuestran para matarlos en los laboratorios de la institución. Así lo cuenta una leyenda, lo cual al parecer tiene cierto tinte macabro. Pues aunque muchas personas nos han mencionado ver a los doctores y enfermeras o fantasmas, no hay ningún reporte de personas desaparecidas dentro de la institución. Al menos no en la época actual, donde sí hay mención de que algunos alumnos o jóvenes que podían haber sido ajenos a la institución no volvieron jamás. Fue después de que los vieron internarse en los sótanos de la escuela, justo donde estaba el pentagrama y las veladoras. Que además los borraron y al día siguiente volvían a estar ahí. Entonces nada más dijeron, ponles un tapetito encima, ¿no? Y pues con eso ya tapas al diablo, ¿cómo crees? Entonces, bueno, quizá algún demonio reclama el pago de sus servicios en ese sótano y pues ese demonio se habla de que aún permanece en la institución a la espera de que alumnos que pudieran adentrarse en el sótano del colegio para así de nueva cuenta ofrecer y cobrar. Por cierto, un breve paréntesis de este tamaño. El equipo de la Sociedad de Radio Macabro o de, perdón, de la Sociedad de la Medianoche o de Radio Macabro es un equipo que nos ha acompañado durante ya tres años de transmisiones. Tenemos transmisiones cada martes sin detenernos. En algunas ocasiones no podemos realizar programa pues porque son vacaciones o porque hay mucha gente que se encuentra desconectada y nosotros aprovechamos para darle refresh a nuestra página, para crear nuevos contenidos, para hacer investigaciones, etc. Pero es muy raro que nos detengamos. Mi equipo sabe trabajar como nadie, por eso lo tengo conmigo, ¿ok? Nos dicen, deben de ser más tolerantes para las personas, para la barredora, para sacar a la gente. ¿Dónde está el... ¿Qué? La libertad de expresión. La libertad de expresión. Tu libertad de expresión termina donde empieza el respeto de la otra persona. Entonces, si tú tienes a bien decir, güey, pendejo, puta, pucha, pastel y empanada en Periscope a una persona, por supuesto que los van a bloquear. ¿Ok? Tenemos un grupo de WhatsApp completísimo que lleva más de un año y se ha mantenido así porque sigo la misma regla. A cualquier persona que ofenda a alguien, afuera. Entonces, ¿cuál es mi límite de tolerancia? El respeto de la otra persona. Y es lo mismo para mi gente que opera Periscope, opera Facebook, opera controles, opera todo. Entonces, porfa, no nos digan cómo llevar un programa que lleva tres años y que ha sido súper exitoso porque créanme, lo sé llevar, ¿ok? Historias de muertos, sombras, fantasmas y sonidos inexplicables se relatan en los pasillos de las escuelas, dando así un toque místico a la actividad académica. Corre el rumor de que al tercer piso se escucha la voz de una joven que se suicidó hace años. Por ello, el acceso a este lugar se encuentra restringido después de las tres de la tarde. Algunas personas comentan que era una enfermera, pero también que es muy similar a una historia que ocurrió de una chica que se suicidó en el Ateneo. Dicen que se tiró del tercer piso, se mató y es de que se aparece. Comenta Mayra Torres, alumna del tercer semestre de la preparatoria. Años después de ser el edificio Roberts, la escuela de bachilleros Dr. Mariano Narváez se convierte en un hospital. A raíz de esto, bueno, pues se habla de que fantasmas deambulan por el edificio y se adueñan de los pasillos. En el Salón 20, donde fuera el anfiteatro del Nosocomio, se siente un frío que no se percibe en otras aulas. Esto nos lo comenta la jefa de prefectos, como ya les había mencionado. Esa es la persona a la que se le desaparece una entidad frente a sus ojos en una puerta cerrada. También Armando Martínez Fuentes, velador desde hace seis años de la preparatoria, comenta que de noche en la escuela suceden cosas muy extrañas. Cuando estoy viendo la televisión se escuchan pasos de las muchachas y ruidos como si estuvieran dando clases, pero uno ya no le toma tanta importancia a eso porque está acostumbrado a hacerlo, pues lleva ya varios años trabajando ahí. Declaró que después de las seis de la tarde se escuchan quejidos. Incluso un día llegó a prenderse la grabadora de la cafetería y de repente, fue un día 16 de septiembre, el día del desfile, yo fui hasta la cafetería y me encontré con que estaba funcionando la grabadora, que dejó de funcionar hasta media hora después. Martín Alday, catedrático de la materia de química, contó que hace como dos años, él y un grupo de alumnos fueron a la escuela a grabar un video sobre las cosas paranormales que ocurrían ahí y que ahí suceden. Venimos como a las 12 de la noche a grabar. Uno de ellos iba narrando de repente, se iba narrando y de repente una puerta se azotó. Nos asustamos mucho, pero lo único que alcanzamos a ver fue algo que flotaba de color negro. De hecho, todos tenemos el video donde se aprecia un tipo de neblina negra o de tela delgada que vuela. Nos asustamos mucho y después de eso, pues decidimos irnos. He de decirles que ya me puse en contacto con la persona que publicó esta aceleración. Estoy solicitándole que nos mande el video. Si es que nos lo manda, ya que dice que lo tiene, pues en cuanto lo tenga, se los pongo por todos los medios. De la misma manera, una enfermera pulcramente vestida se apareció durante varios años, asustando a generaciones de alumnos hace ya más de seis años. Alumnos de diferentes salones y en distintos momentos, les platicaban a las personas en general sobre la aparición de esta mujer impecablemente arreglada y muy hermosa que sucedía ya, que cosas sucedían ya entrada la tarde. Hubo incluso gente que no se quería quedar a trabajar después de las tres, por miedo a que se les apareciera la enfermera o el niño. Me acuerdo mucho. Fue como una moda que empezó y pasó, aunque no pasó rápido, porque pues duró años. Esto nos lo subraya el vigilante Hernández. Bueno, pues como pueden ver, las historias que ocurren en la Narváez no son historias inventadas, no son historias que una o dos o tres personas cuenten, sino que prácticamente todo saltillo conoce muchas de estas historias, aunque no todas. La historia del niño yo no la conocía, acabo de conocerla, pero a la gente que entrevisté y con la gente con la que pude estar, pues nos dijeron que era algo muy, muy recurrente. Sin embargo, ustedes lo acaban de escuchar de Viva Voz de Claudia Alcocer. Ella tampoco conocía la historia del niño y ella fue alumna de ese lugar. Entonces, bueno, hasta aquí con los testimonios, con las historias, con lo que se habla, con la historia del lugar, con todo, cómo se funda el edificio, cómo se va transformando, cómo se convierte en hospital, en oficinas, en preparatoria y bueno, pues cómo finalmente terminan los sótanos cerrados. Y además existen tantas y tantísimas cosas en los sótanos. Vamos a hablar del recorrido que hicimos nosotros, ¿ok? Y finalmente, bueno, pues les vamos a poner las imágenes que captamos ahí y el video y el análisis fotográfico que teníamos ahí. Nuestro recorrido empieza cuando nos ponen, es decir, a mí me invitan a Saltillo, al Paranormal Test, a dar una conferencia. Voy y voy a dar la conferencia y pues al final del día, con todos los preparativos, nos dicen, oye, ¿sabes qué onda? Que quisiéramos que tú fueras parte o que estuvieras en el programa del recorrido. Pero el recorrido supuestamente lo iba a llevar una televisora. Finalmente, no sé por qué, no se organizó, no fue la televisora. Vamos, no lo organizaba yo, no sé qué es lo que pasó. Pero ya estando allá me dicen, oye, ¿sabes qué onda? Que queremos que tú y otra persona más lideren el recorrido, que ustedes se hagan cargo de guiar el recorrido. Entonces, pues, por favor, súbete al estrado, dales unas recomendaciones, dales una platiquilla de qué pueden hacer, qué deben de hacer, y pues ya después entramos. Entonces, bueno, pues ya me subo al estrado, empiezo a hablar con las personas, les doy las recomendaciones básicas de cualquier, que se le da a cualquier persona cuando se van a realizar investigaciones paranormales. Entonces, pues ya sabes, no andes solo, no te despegues del lupo, ten mucho cuidado con dónde andas, maneja con las manos, perdón, camina con las manos a los lados o al frente, trata de no hacer mucho ruido, si te lastimas, habla, grita, para que sepamos dónde estás y podamos sacarte del lupo. Una serie de estándares de seguridad que se deben de presentar cuando uno realiza investigaciones en lugares que no conoce, que hay escaleras y que además son a altas horas de la noche. Entonces, doy el recorrido y una vez, perdón, doy la plática y una vez que damos la plática, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya vamos a empezar y empezamos con el recorrido. Entramos por la puerta principal del edificio, que además es una puerta muy, muy grande. Entonces, entramos, este, pues por el edificio y entrando, pues les digo, ¿saben qué? Vamos a... Muéstrenla en el... Les digo, ven vuelta hacia mano derecha. Entonces, damos vuelta a mano derecha y llegamos a un salón que estaba particularmente frío y evidentemente se trataba, bueno, ya nos comentan después porque nosotros no sabíamos, pero nos hablaban del quirófano, que nos encontrábamos en el quirófano, de lo que era el quirófano, del hospital que estaba en ese lugar. Entonces, bueno, pues ahí están las escaleras que van hacia abajo. Les digo, ¿sabes qué? Vamos a continuar la investigación hacia abajo para poder entrar a los sótanos. Llegamos y obviamente una super mega cadena, un mega master candado de Isvig y pues nos dijeron, vamos a ver si nos dan permiso de entrar. Por supuesto, no nos dieron permiso. Bueno, no es que no nos dieran permiso, no autorizaron la entrada, ni siquiera se hicieron presentes para ir con las llaves, moverle a la puerta y decir, ay, es que no abre. No, nada, de plano, ni se presentaron. El sótano, como bien nos decía Clau, desde que ella era luna, está cancelado. Entonces, bueno, pues tuvimos que regresar con el grupo y caminamos por el pasillo, llegamos a las escaleras del otro extremo del edificio y empezamos a subir. Durante todo este tiempo, pues, revisando las puertas, revisando la iluminación. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver en una foto, en una foto que posteamos, que allá en un momento les vamos a subir, hay una imagen donde se ven los vidrios con reflejo, ¿no? Es decir, la luz de la calle da reflejo en el cristal. Sin embargo, cuando nos movemos un poco más y tomamos otra foto, nos damos cuenta de que en ese lugar donde hay cristales está la ventana abierta. Entonces, no hay cristales. El reflejo que se ve en ese espacio, pues, obviamente es una sombra luminosa que se encuentra en la parte de atrás, ¿no? Ahí van a ver ahorita la imagen. Den unos momentitos para que se carguen las imágenes en el Facebook y las puedan comentar. Ahí hay varios estudios que hemos realizado. Entonces, bueno, pues, caminamos por ahí, subimos las escaleras, y cuando subimos las escaleras en el segundo piso es cuando empieza a haber más manifestaciones. En el segundo piso se empiezan a escuchar susurros, se empiezan a escuchar que tratan de abrir las puertas, nos azotan una puerta, que es lo que les comentaba hace rato, pues, la gente se empieza a paniquear, empiezan a tomar muchas fotos. La otra persona que nos iba acompañando, este 7, pues, les dice que no usen flash, pero, pues, obviamente, si tomamos fotografías sin flash en un ambiente totalmente oscuro, y si no tienen un Galaxy 7 Edge, pues, olvídenlo, no van a sacar nada. Pero en el mío, pues, sí salieron muy bien las fotos. Entonces, este, pues, sí, a oscuras y sin flash, pues, no íbamos a ver nada, ¿no? Pero, además, es muy bueno la iluminación que proporciona el flash a las otras fotografías o al video que se está captando, pues, nos permite ver cosas así de rápido, ¿no? Entonces, llegamos al segundo pasillo. En el segundo pasillo, bueno, pues, es donde les digo que empieza a haber más fenómenos, y llegamos hasta el otro extremo. En el otro extremo nos detenemos un momento porque, pues, este, el grupo se había desgregado un poco, teníamos que llamarles para que se juntaran. Nos fuimos en escalada, esta persona y yo nos adelantamos. Candy también te adelantaste con nosotros, ¿no? Nos adelantamos y nosotros checamos las puertas, revisamos todo eso, y entonces, bueno, empezamos a oír voces. Pero voces de como si hubiera un grupo de estudiantes enfrente de nosotros, ¿verdad? Así, como si hubiera cinco o seis personas platicando, hablando, se vieron las sombras, se escuchaban sus pasos, se oían sus voces, y, pues, ¿cuál? De repente, silencio total, nada, ni sombras, ni voces, ni nada, y el grupo, pues, ya nos había alcanzado. Entonces, pues, decidimos subir al tercer piso, que es el lugar más cargado de energías y donde, pues, más de estas cosas se presentan. Entonces, pues, ya llegamos al tercer piso y en el tercer piso, bueno, pues, lo más fatal de lo más fatal. Empezamos a tomar fotografías. Candy se encontraba haciéndose cargo de la transmisión de Periscope que estábamos transmitiendo en vivo y en ese momento alguien toma una fotografía con Flash, alguien vuelve a hacerlo. En esos microsegundos, en ese pequeño momentito, no lo vimos, nadie de los que íbamos ahí lo vio, ni nosotros que estábamos grabando, ni que estábamos muy atentos, y mucho menos personas de las que iban tras de nosotros. Y esto es muy sencillo, ¿por qué? Pues, porque esas entidades no son visibles al ojo humano. Son entidades que se ven o que se pueden captar con medios magnéticos o electrónicos de manera muy fácil porque son energía. Y, pues, como nuestro ojo no está acostumbrado a captar estas energías, pues, no, nadie lo vio. Pero se puede ver claramente, así lo van a ver ustedes más adelante, un ente descarnado que atraviesa la cámara o que atraviesa el lente del Periscope. Les digo descarnado porque se le pueden ver los dientes y no creo que se esté riendo. Se ve así. Y además, no, sale el Flash y el Flash ilumina todo el salón y se puede ver solamente la cabeza, el cuello y una parte del hombro de esta persona. Si hubiera sido una de las personas que nos acompañaban, se hubiera visto su cuerpo totalmente. Además de que nosotros no hubiéramos permitido que ninguna de las personas que iba estuviera delante de nosotros y mucho menos atravesándose así rápido y además se atraviesa para meterse en una pared. O sea, atraviesa el pasillo y se mete en una pared. Ustedes van a ver el video. Ahí tenemos capturas de pantalla. Creo que sí hay, ¿no? En las que estamos subiendo ahorita hay capturas de pantalla de la entidad pero bueno, no, siquiera las guardamos para al final para que primero les explico bien cómo está. Pasó todo esto. Nosotros, como les digo, no nos percatamos de nada. Lo único que vimos es que estaba haciendo mucho frío. Entonces, mucho más frío que en el resto del salón. Obviamente, si tú traías gabardinas, si tú traías chamarras, si tú traías... No lo puedes notar porque tú vas cubierto. Por eso, a las investigaciones se asiste con ropa muy ligera, con manga corta y de negro. Nosotros llevábamos nuestra playera del macabro de Radio Macabro y este... Pues podíamos sentir los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, sí, en la parte superior, en el tercer piso del frío es muy, muy diferente al de los otros dos pisos. Seguimos caminando y al llegar a la mitad de... Es decir, a las escaleras centrales, pues nos encontramos con la sorpresa que el Museo del Horror les había programado, que les había preparado a todas las personas que habían pagado su boleto para esta investigación y pues era el retrato de la monja que misteriosamente les hicieron llegar ahí al Museo del Terror y pues también estaba una persona personificando a la monja con la cual pues varios pegaron un brinco y otros pues nada más se hicieron para atrás y este... Pues yo siento que si la monja hubiera salido corriendo de atrás del cuadro así gritando o algo, no bueno, se nos hacen hasta el piso. Pero además pues estuvo bastante bueno porque pues la monja era muy sobria y muy acá, muy ecuánime. Entonces, bueno, llegamos al final del pasillo donde están las escaleras ya hacia abajo porque ya no hay hacia arriba. Entonces, ahí una persona pues se pone a preguntar así a destajo ¿Hay alguien aquí? ¿Quieren manifestarte? Y charala, y charala. Esto no se hace o yo no recomiendo hacerlo en una investigación paranormal cuando hay tanta gente porque si hay alguien y va y se le mete a Juanito Bananas que no sabe nada de esto y además es su... es muy baja su... su... su energía entonces, pues, este... se pierde, ¿no? Entonces, pues, se le podría meter que me vaya para acá así. Entonces, bueno, entonces, pues, empieza a hacerlo, dice que siente la presencia de un niño, no sé qué es lo que haya pasado o cómo estas personas lo perciban, pero empieza así como que a ahogarse, como que a darle la náusea, como que a vomitarse, no es la primera vez que lo veo, lo he visto con otras personas que hacen lo mismo, a mí no me ha pasado de esta manera, yo lo siento y los escucho tal cual, pero no me da la náusea ni me da el cuicuiri ni nada, entonces, bueno, pues, empieza a decir y dice, sí, yo siento aquí la presencia de un niño, efectivamente, yo sentí lo mismo, yo sentí la presencia de un menor, no sé si era hombre o mujer, niño o niña, no sé, pero sí había la presencia de un menor ahí en el lugar y además yo sentí que se metió al salón, entonces, pues, tomamos fotos y todo al salón, no pudimos captar absolutamente nada, bajamos las escaleras hacia el segundo piso, nos dirigimos ahora de derecha a izquierda y antes de llegar a las escaleras centrales que, pues, es más o menos a la mitad del edificio, nos dicen, espérense, se escuchó algo, que no sé qué, nos detenemos, todos guarden silencio, por favor, cállense y así, de la nada, volteamos a las escaleras y no, bueno, otra, pues, vimos que bajaba el niño del tercer piso donde lo había sentido la persona que nos acompañaba, este Siete Rayos y yo que lo habíamos percibido, de ahí bajó el niño pero corriendo rapidísimo, se tomó del barandal para dar la vuelta más rápido, camina hacia las otras escaleras y antes de tomarse del barandal para continuar hacia el primer piso, se desaparece, la imagen grisácea del niño deja de ser, desaparece la entidad, nosotros así como que no, ¿qué onda? pues, desaparece el niño, esta onda así como que, ¿qué onda? ¿para dónde seguimos? varios lo vimos, varios dicen, ahí este niño, yo lo vi, le empiezan a hablar, pues nada, ¿cuál? no había niños que han recorrido con nosotros, entonces, bueno, pues, lo logran captar, muchas personas logran verlo, no sé si de las personas que iban en el recorrido y hayan tomado fotografías, alguno de ellos haya captado al niño, nosotros no, no, el video en ese momento estábamos cambiando, ¿no? el nombre, estábamos cambiando el nombre de la transmisión, para iniciar otra vez, no, no pudimos captarlo, no sé si alguien más pudo captarlo, pero bueno, sí varios lo vimos, continuamos hasta el otro lado, igual, durante todo el recorrido se veían luces, alguien dijo, miren, allá hay una luz que no sé qué, pero pues era la luz de la alarma, ¿no? Sí, era como un detector de movimientos, eso no, pero había, o gente dijo, ay sí, miren, allá hay una luz que parpadea, sí, claro, un detector de movimiento, entonces, esas ondas no, pero sí escuchamos que movían las perillas, que trataban de abrir las puertas, voces, como si alguien más nos acompañara más adelante de nosotros, cuando no iba absolutamente nadie delante de nosotros, bajamos nuevamente al primer piso y en el primer piso volvimos a entrar al salón que hacía las veces de quirófano, ahí hicimos un ejercicio, ya todo el grupo reunido, empezamos a llamar entidades, a preguntar si había alguien presente, si podía hablarnos, si podía decirnos algo, cómo se llamaba, cómo había muerto, si era hombre o mujer, este, así varias preguntas se le hacen, en el momento, por supuesto, no captamos nada, igual, a toda la gente que nos está escuchando de saltillo, si alguien sabe o si alguien captó alguna psicofonía o algún ruido extraño, mándenoslo, porfa, para que lo chequemos si quieren que se lo chequemos y obviamente si llegamos a presentarlo, no lo voy a presentar como mío porque no es mío, sino como ustedes y que ustedes nos lo hacen llegar, eso me choca y jamás lo he hecho, todo el material que ustedes nos hacen llegar y que yo comparto con su autorización, digo que es de ustedes, ok, yo no me cuelgo milagritos de nadie ni trabajo de otras personas, al contrario, ustedes lo hicieron, a ustedes les costó trabajo, lo presentamos como suyo, a menos que ustedes me digan, ¿saben qué? yo no quiero que digan mi nombre o yo no quiero que nadie sepa, bueno, pues entonces ya diré, alguien nos lo hizo llegar y nosotros lo presentamos, pero bueno, si ustedes quieren, mándenos algo así, como la persona que nos acompañó me hizo llegar un video, un audio y me dijo, escucha esto, ellos le preguntan ¿cómo te llamas? algunas personas dicen que escuchan que dice Omar, yo no lo escucho, yo escucho, o sea, sí escucho algo, pero no una voz, o sea, no un nombre, escucho un susurro, algo así, muy bajito, es más, aquí lo tengo, se los voy a poner para que lo chequen, como les digo, yo no lo oigo así como tal, como un nombre, pero hay quienes dicen que sí, que dice Omar, yo no, yo solo escucho un susurro, ok, entonces aguantenme, déjenme que cargue, ya le subí al volumen aquí, y a ver, voy a acercarme un poco, aunque bueno, aquí la computadora tiene más volumen que el teléfono, ok, esto es lo que se oye, no, pues se oye bien bajito también, verdad, y ya estoy en el 100 de mi volumen, ok, a ver, ahí va, lo vuelvo a poner, les preguntan, ¿cómo te llamas? y se oye un ruido silencioso, eso es muy extraño, un ruido silencioso, pero después de esto se oye un susurro, a ver si lo pueden captar, ¿cómo te llamas? ¿lo oyeron? yo no oigo que diga Omar, hay quienes dicen que dice Omar, yo no lo escucho, no lo he metido a analizarlo, porque quien me lo mandó no me dijo nada, nada más me dijo escucha esto, ¿cómo te llamas? Sí, dice Omar, ¿sí? Sí, dice Omar. yo escucho algo más largo, ¿cómo te llamas? miren, soy axumar, yo creo más que dice Germán, porque oigo que dice al principio con ese y no se puede llamar aquí en somar, ¿no? ¿cómo no? pero sí, ok, entonces, bueno, eso es lo que yo escucho aquí, entonces, eso ocurre cuando se está haciendo el ejercicio este de llamar a las entidades para ver si es cierto que está por ahí, si hay alguien que nos llame, que nos diga, que nos diga que cómo te llamas, que cómo te moriste y ondas así, bueno, pues eso es el ejercicio que se hace, entonces, después de que se hace el ejercicio en el lugar, nos toman muchas fotografías a quienes estábamos llevando la investigación, nos dicen por ahí que lo lleve a analizar, no, no necesito llevarlo, yo tengo toda la herramienta y el laboratorio para analizar audios, imágenes, videos, etcétera, no lo he mandado a analizar porque les digo, pues no, no, quien me lo envió no me dijo, oye, analízalo y dinos qué dice y pues yo quería presentarles las pruebas como son, lo que vimos, lo que hay y sin manipularlo, sin nada, entonces, ya después lo analizaré, veremos de qué se trata, qué nos estaba diciendo y si es que encontramos algo, pues qué es lo que hay, ¿no? Termina este recorrido, en muchas de las fotos que toman o que nos toman a nosotros que estamos ahí al frente, se ve en la ventana de la parte de atrás como sombras, pero además se ve una sombra que se mueve hacia la izquierda y se desvane, eso también van a verlo en el video de la investigación, el video completo, entonces, después de que hacemos esto, termina la, decimos, bueno, ya vámonos, ya se acabó aquí todo lo que teníamos que ver y entonces decidimos irnos del lugar y pues decimos, damos por terminada la investigación, nos dirigimos hacia la puerta, salimos ya del edificio y pues ya una vez que estamos afuera del edificio, pues ya saben, la gente se puede tomar fotos con la monja, otras personas pues están platicando, otras personas hacen labor periodística, otras personas pues ya se despiden y pues nosotros ya nada más, no me restó nada más que despedirme de la hija de Berenice y de Alejandro que es quien estaba al frente del recorrido, agradecerle por medio de ella a sus papás porque pues nosotros nos regresábamos al otro día a la Ciudad de México y ya no teníamos chance de ir al museo ni nada porque de por sí, bueno, la gente que nos está viendo en Saltillo por supuesto que lo sabe, pero los que están aquí en México y la gente que está en otros lados no saben que en Saltillo los taxis eran libres, cobraban lo que ellos querían, normal, de repente el gobierno de Saltillo les pone taxímetros y pues los taxistas se enojan y dicen fuck no y no voy a cargar a nadie, prefiero quemar mi gasolina en las calles que subir a alguien, a los turistas sí, nosotros el primer día que llegamos estábamos afuera del hotel y al primer taxi que paramos nos llevó, pero cuando estábamos en el centro el día que nos íbamos a regresar de 20 taxis que paramos ninguno nos hizo parada y había mil personas esperando taxis, nuevamente tuvo que hacernos el paro nuestro gran brother, nuestro hermanazo del alma Martín y le hablé y le dije oye hermano no encuentro, no puedo parar de un taxi tengo que llegar porque si no voy a perder el regreso nuevamente y me dice no te apures ahí donde estás ahí voy por ti llego en un ratito y efectivamente llegó con toda la caballería en un ratito y pues este ya nos llevaron de regreso y así concluyó nuestra visita a Saltillo pero no sin antes ir de compras a las tiendas del centro regresamos con ropa para todos los chamacos y chamacas de la sociedad de la medianoche y ahí anduvimos dando vueltecitas por un lugar medio de mala muerte en el centro el delfín el jardín no sé un trazo ahí bien gachito y luego pues unos lugares bien bonitos ahí la catedral y edificios como les digo monumentales y pues así termina el recorrido de Saltillo y el recorrido de la prepa Narva es en la cual pues pudimos observar a un ente descarnado al niño captar psicofonías fenómenos que nos abrieran y nos trataban de abrir y de cerrar la puerta bajas de cambios de temperatura muy drásticos absorciones de energía y sobre todo el haber conocido las leyendas y las historias macabras de Saltillo que es bueno ya de entrada eso es eso es muy grande y pues lo mejor que nos traemos de allá pues grandes amigos grandes amistades y este el calor de la gente de por allá híjole los dulces de leche el pan la machaca no Dios regresaría solo por ese pan que tiene adentro piloncillo y pedazos de nuez no bueno moría así un pan de este tamaño me duró nada entonces pues muchísimas gracias con esto damos por terminado la sesión del día de hoy bueno la investigación del día de hoy muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado a la gente que se nos unió en la transmisión del día de hoy muchísimas gracias a todos los que le dieron like los que les dieron follow a los que están en la sociedad gracias a los que están en en las transmisiones en vivo a los que nos siguen cada martes a los que les gusta lo que hacemos a los que no les gusta a los que nos comentan a los que no nos comentan saludos a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado este les pones la Rolex que nos habían pedido puedes o les hablo un poquito más ok vamos a ponerles la canción que nos había pedido y me quedo con ustedes transmitiendo un poquito más por Periscope despido la transmisión por Facebook este empezó una nueva o nunca se acabó la primera no no se acabó creo que ya aguanto dos horas pero ya faltan tres minutos ya me avisó ah ya me avisó perfecto ya tenemos más streams en Facebook o sea que ya aguantamos dos horas muy bien y fíjate calculadito tres minutos para que termine el programa termino la transmisión por Facebook muchísimas gracias ¿cuánta gente se nos conectó esta vez? creo que hasta 60 ok 60 personas esto muy bien recuerden que todos los comentarios que nos dejan ahí se los comento como les comenté los de la Ouija como les comenté los de todos los comentarios que nos han hecho desde que hacemos stream de Facebook se los he comentado muchísimas gracias a toda la gente de Facebook que se acaba de unir a la página se nos unieron bastantes porque éramos 9070 y ahorita ya somos 9089 este voy a darle un refresh a ver si es cierto que somos 9089 o si ya somos un poquito más gracias a todos los que le dieron like a los que nos han mandado mensajes por privado aquellos que quieren pertenecer al Face y al WhatsApp y no los he agregado es porque no tengo su número 9092 somos entonces a punto de los 9100 y casi llegando a los 10.000 entonces mándenos su teléfono por inbox si desean que los ayudemos de alguna manera en estas cosas paranormales como que hay una entidad en mi casa como le puedo hacer para que se vaya por cierto Magda ya me mandaste el inbox te voy a mandar las oraciones y todo lo que se debe de hacer para que dejen de molestar a los niños de ahí de tu casa es la que nos dice que estaba flotando un recién nacido desnudo ¿te acuerdas? entonces la Magdis Magdis ya tengo tu inbox no se me olvida te lo paso en estos días te comento todo lo que tienes que comprar no es mucho y bueno si ustedes quieren ¿cómo puedo hacerme un amuleto? ¿cómo puedo protegerme de esto? ¿cómo puedo proteger mi casa? ¿qué ángel me toca? ¿qué demonio me toca? bla 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 mándenos inbox mándenos mensaje dale like comparte y muchísimas gracias Facebook por habernos acompañado en una emisión más de la sociedad de la medianoche desde Radio Macabro chao chao para ti ¿ya? ok terminamos con Facebook y estoy ahora por Periscope solamente ahí está la canción que nos habían pedido ¿qué era? total de 812 espectadores ok ¿cuál era? ¿de los? dice que es no tu estímulo la cosa verde la cosa verde 802 espectadores felicidades este es tu video en vivo con más espectadores hasta el momento ¿cómo capturo la pantalla? ¿sí? ¿cómo en el otro? ahí se la pero tenía toda morida gracias no, ahorita te lo paso este ¿me pasas a Peris? es una de las fotografías ah, ponla ok este ¿qué onda con Peris? ¿hay gente? ¿no hay gente? 13 personas ¿comentarios o algo? si no nada saludo desde Huehuacoca ay pásamelo para atrás de perros desde ahí en lo que te enseña esta doble verdad para cambiar de pantalla ahí está ok estoy ya ahora con ustedes aquí en Periscope está haciendo calor aquí pues en el ventilador porfa porque lo apagamos para que se escucharan bien las psicofonías y todo esto ok ah ahí está ok gaviotas 7 se me fue la imagen ok se te fue este esa es sandorella Héctor ¿por qué no hacer una sesión de Ouija en un lugar como la escuela? pues porque hay entidades muy fuertes sandorella y no sabes a lo que te estás enfrentando entonces habría que protegerse muy bien y habría que tener permiso de las personas para que está lolis chan y melés pues este acabo de agarrar el peris lolis dime qué pasó ¿se acabó la canción? cerré mi programa ah cerramos el programa pero ahorita ok nos dicen que un placer muchísimas gracias a ver más comentarios díganme porque se nos están acabando la pila de todos los aparatos entonces este díganme 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 saludos para quienes ¿quiénes se conectaron ahora? hola saludos desde el cerro del Cincoque el lugar de las brujas a Ortega Segur saludos para ti Ortega ¿en qué ciudad es esto? ¿así se oye mejor sin música? pues sí pero pues si seamos radio ni modo que haya radio sin música hoy existo unas protecciones para mi negro y para mí ok este mándame inbox porfa ay ¿cómo quito el título? ahí está que mandes a bañar a las que se les prende la regadera ¿a quién se les prendió la regadera? bueno pues si se les prendió la regadera pues espero que se sacó alguna entidad les dice algo eh Cayita muy padre gracias por hacerme parte del programa Clau muchísimas gracias a ti gracias gracias estuvo increíble nos gustó mucho y a la gente le gustó mucho tener la participación por teléfono de alguna persona Martín Alcocer estuvo excelente saludos hermano Martín saludos para ti Candy también te manda saludos muchísimas gracias oye por cierto apenas ayer me eché la segunda de las chelas que me regalaste allá en Saltillo acá llegué y me la eché con un clamatazo sin camarones pero con clamato ok Héctor dice mi marido que lo dejaste como novia de pueblo embarazado ¿cómo? no perdónanos Gabi perdón de verdad se nos complicaron muchas cosas este Lolis mi Candy alguien te puso Candy Bella no vi quién era pero si fue un hombre eso sufrirá ok Fernando Agüero se ha unido gracias Fernando por unirte déjenme le tomo tantito ¿a dónde dejé mi chinchera? aquí está eh Cayita 057 dice yo sí muchísimas gracias Clau son razón estuvo de 10 y se pasó muy rápido si fue rapidísimo ya son 20 para las 2 Martín Alcocer jajaja excelente parece clamato lo de tu vaso no hermano este pachito este pache no tomo en horas de qué en horas de trabajo cumpliendo con mi deber no bebo pero el domingo si me eché tu chela con clamatito y ahí guardé ahí guardé la lata por cierto ahí la tengo este pero luego te digo de alguien que sí bebe con B8 ok Josh nos leemos eh uno virgen amigo ah no entendí Martín qué es eso de uno virgen ah sin alcohol clamato virgen sí tengo ahí en el referee pero no este este pachito este si no bueno este ok bueno pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos creo no sé creo que ya no hay preguntas o algo dice cabita yo fui la que puse candy bella se les quiere y con B8 ah ok fuiste tú ya le iba a tocar golpiza a alguien ok lolis81 que descanses nena bonita noche lolis saludos ya estás llegando hasta Rock Springs Wyoming soy 10 se acaba de unir a Radio Macabro ok gracias callita buena historia sí callita increíble nos encantó y además me gustó mucho el haber tenido participación de ustedes en el programa porque como bien saben y a final de cuentas esto es para ustedes y ustedes son quienes lo hacen ay miren mi machetito también lo traje desde Saltillo me lo regaló mi candisinha gracias un super programa Choi10 platiquen más historias o ya se acabó ya vamos ya casi terminamos empezamos a las 11 y media gracias a todos en cabina disfrute mucho el programa un fuerte abrazo Héctor esa es Andorella gracias a ti un fuerte abrazo para ti y estamos a nada de darte fecha para que puedan venir tú y tu novia este aquí a cabina ok el siguiente programa de que será es una sorpresa pero les va a gustar muchísimo eso quiere decir que no sabemos como siempre Sisto Fregón y callita igual sí muchísimas gracias no de verdad ya tenemos los temas no estoy debatido entre dos no sé si hacerlo de vampirismo que ya nos lo habían pedido yo creo que va a ser de vampirismo porque me lo ha solicitado mucho y solamente he hecho un programa de vampirismo que fue el primero entonces ya va siendo hora de que sea para cuando el programa de los viernes quien me está distribuyendo el stream del radio me queda mal de todo entonces tengo tres semanas con el radio parado este no me ha dicho que onda yo espero que ya se ponga las pilas y me lo diga pero necesito tener radio para poder tener este tune in y tener el triple W y todo eso para entonces poder transmitir cada cuando son los programas Choy10 transmitimos todos los martes a las 11 11 y cuarto de la noche ok sonrasol candy mi canderel miren como se mueve mi cuchillito Choy10 gracias gracias a ti por escucharnos ok el chupacabras se ha terminado vamos a oír acá creo que aquí tengo este fonditos macabros no creo tengo fondos macabros ah pero antes de eso voy a poner espérame porque me había pedido una canción en facebook se las voy a poner que es con la que iba a terminar el programa de hoy ok ya mis días son aburridos pues no Josh hazlos hazlos divertidos les prometo les prometo en cuanto tenga el radio un maratón 24 horas de la sociedad de la medianoche ok me pasas después la grabación me pasas la grabación después carnal si en un ratito te la paso este que más que más que más ok bueno ahí está la regla que me han pedido por facebook back to school de los deftones este ahí está para que no digan que no les pongo nada de lo que me piden hoy les pusimos dos bolotas de cuatro que pongo entonces bueno el 50% de la programación la hacen ustedes Josh se cuida cuídate tú también Josh y bueno parece que ya no hay más preguntas ni más comentarios ni nada entonces este claudita también se les quiere mucho a ustedes desde aquí desde México y se les extraña muchísimo queremos ir nada más a cotorrear con ustedes este y bueno conocerse a ti pero bueno entonces ya no hay más comentarios ya no hay más nada nos despedimos de todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de la sociedad de la medianoche gracias a todos ustedes por haberse unido este Martín Alcocer un abrazo y que estén bien un abrazo para ti hermano que estés muy bien también Sandorella descansamos nos mandamos guas por las protecciones saludos a todos de Román Moreno bye guapos Loli nos vemos saludos los quiero los amo los adoro a todos gracias por acompañarnos en la emisión más de la sociedad de la medianoche chau chau llame la comida más gracias a todos